Bueno y un día más desde El Mirador nos queremos asomar a esos muchos proyectos que se están haciendo aquí en la provincia de Cádiz... ...y además con tintes, como siempre decimos, de economía turquesa, ya saben, aquello que denominamos economía verde o azul... ...que no sabemos exactamente y que nosotros hemos dado en llamar economía turquesa... ...en cualquier caso, proyectos muy interesantes que le auguramos mucho recorrido, ¿o no es así? Profesor López Molina, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Miguel? Proyectos muy interesantes. Muy interesantes, estaba pensando en el logotipo del Mirador, verde azul, azul. Exacto, el color que valdría precisamente para hablar de esta economía, ¿no? Sí, estábamos hablando ahora de que cerramos ya el día 12 el Bergantín, ya tenemos todos los proyectos seleccionados... ...y hoy traemos otro proyecto del Bergantín. Otro proyecto del Bergantín y no solo, ¿eh? Muy premiado. Susana Martínez, ¿qué es tanto como decir? ¿El proyecto o la sala? Producto en la sala. Eso es, ¿qué tal? Buenas, Susana. Buenos días. Cuéntame un poco exactamente qué es la sala. Pues mira, las salas son productos alimenticios elaborados a base de salicornia. Ah, bien. Espera, espera, no sigas. Que habrá en casa quien diga, oye, no sigas contándolo, detengámonos un segundo. ¿Qué es la salicornia? La salicornia es una planta marina más conocida como el espárrago de mar... ...que crece en porciones de tierra, bueno, en los esteros y en las marimas de aquí de la Bahía de Cádiz... ...crece silvestre y tiene muy buenas propiedades para la salud humana. Ajá. Que eso, profesor, está de tantas cosas que tenemos ahí que durante mucho tiempo... ...que a lo mejor no se le ha dado la importancia que tiene y que cada día estamos descubriendo nuevas propiedades... ...desde el punto de vista culinario y no solo, ¿no? Impresionante, por ejemplo, ya esta planta es tratada desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero realmente publicidad tiene muy poca. El chef del mar ya la ha sacado en varias ocasiones. Y ya en muchos sitios aderezan, ¿no? El espárrago triguero, el revuelto con la salicornia... ...y le van poniendo la salicornia, la salicornia y ya empieza la gente a conocer la salicornia. Pero de ahí a un yogur... Ahí voy, exactamente, porque es que digo, Susana, salicornia ya... ...existía y cada vez se estaba incorporando más al mercado gastronómico. Oye, me imagino que cuando tú planteaste un proyecto novedoso... ...no ibas a inventar la salicornia, que ya estaba ahí y como tal, como ingrediente... ...sino que había que darle a la idea una vuelta más. Claro, la idea era hacer productos alimenticios ya elaborados con esta planta. Porque como bien dice Luis, se utiliza mucho en restaurantes o en bares... ...como acompañamiento de la carne o de mariscos, en revueltos... ...pero productos alimenticios ya elaborados con esta planta no hay en el mercado. Bueno, hicieron una cerveza, una ginebra, también una mermelada... ...pero bueno, la cosa es sacar otra línea de productos diferentes. Y tú te has ido por el yogur de salicornia. Por el yogur. A ver, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues la idea fue, como esta planta tiene muy buenas propiedades... ...la idea era hacer un producto en el que la salicornia se tratara lo menos posible... ...para que no perdiera sus propiedades. Entonces de ahí salió... Por cierto, antes de nada, no me lo perdonaría los que nos vean en casa... ...que no te hiciera la pregunta, ¿a qué sabe la salicornia? Bueno, pues la salicornia... Está muy buena, ¿eh? No, no, seguro, yo a mí ya digo que yo sin haberlo probado me atrae la idea. Yo ahí a Susana le dije, producto es la salada, son yogures... ...el personal ha pensado, uy, esto es salado. Claro. No tiene nada que ver, está realmente bueno. Yo lo he tomado en dos ocasiones, en dos degustaciones... ...una vez para una categorización que hizo ella del producto... ...y otra vez en la final del Centro Explorer. Y he de decir que está muy bueno. Pero ¿a qué sabe? ¿a qué se parece? Es un sabor nuevo. Ah, bien. Dilo, dilo, es que hay que probarlo. Es que hay que probarlo. Exacto. Yo cuando hago las degustaciones pregunto, ¿os recuerda algo? ¿O habéis probado algo parecido? Y todo el mundo me dice, ¿no? La verdad es que es un sabor nuevo. Pero está muy bueno. Y además del sabor, las propiedades, ¿no? Y es gourmet, es un yogur gourmet. Hay que pensar en que es un yogur con unas calidades excepcionales. Es decir, propiedades buenísimas, sabor muy bueno. Super natural. Muy natural. Sí, lactosa lo tiene también. Ah, qué bueno. Por el tema de la intolerancia. Claro, eso está muy bien pensado. Bueno, por cierto, ¿y por qué la salada? Eh, bueno, por la salada. La salada porque uno es salada o dice, mira que es salada, la salicornia. Dándole vuelta a ver el nombre que le ponemos al proyecto y al producto, la salada de salicornia. Claro, pues la salada surgió de cervezas con un amigo, de, bueno, Susana eres muy salada, la salicornia, tú eres salada, creo que producto en la salada sería perfecto y fue como buenísima idea. Bueno, y la salada, que cada vez se escucha hablar más de la salada, además en términos, no somos de lo que estamos hablando, de estos proyectos, sino de ya reconocimiento antes de que salga al mercado. Sí, bueno, ella, en este caso su proyecto quedó el primer premio del Centro Explorer Universidad de Cádiz 2019 con un premio final de un viaje a Silicon Valley. Exacto. Se nos va en noviembre, octubre. El 31 de octubre nos vamos para Silicon Valley, todos los ganadores de todos los centros de explore. Exacto, aquí en concreto me parece que fueron 56, ¿no?, los elegidos, ¿no?, en toda España. Sí. Y va a Silicon Valley exactamente a vender tu producto, a que te digan cómo venderlo o a qué. A todo, a aprender lo máximo. Vamos a la Universidad de Stanford, en la cual vamos a recibir clases de emprendimiento y de empresa, vamos a conocer inversores, vamos a conocer también la empresa de Google, de Facebook. Madre mía. O sea, vamos a todo. Oye, Susana, pero este proyecto no tiene tanto tiempo, ¿no? No, la verdad es que no. Surgió de mi trabajo fin de máster en el 2017 y yo me puse a ello... ¿Fin de máster de Ciencias del Mar? No, fin de máster del máster en agroalimentación. Ah, bien. Y realmente me puse a elaborar este proyecto en septiembre del 2018, con el CADE empecé, hasta que luego me cogieron del Centro Explorer y, bueno, vamos para adelante. Nosotros decimos siempre que, fíjate lo importante, ¿eh? Dice, fue de un proyecto final de máster. Sí, estaba viendo. Estuvo en el CADE, Andalucía Emprende, después en el Centro Explorer, ¿sabes? Es decir, los emprendedores son de todos y entre todo el ecosistema tenemos que ayudarle. Y ahora está con nosotros en el Bergantín que lo que vamos a hacer es asesorar a su proyecto exclusivamente para llevarlo a una viabilidad técnica y económica. La técnica está clara ya, funciona, el producto se ha probado y está bueno. Ahora hay que hacerlo en una producción en la cual sea rentable para ella y sea atractivo para quien lo vaya a vender, porque actualmente ella, su proceso de fabricación es artesanal, como pasaba la semana pasada con Futuralga. Futuralga, exacto. Y al ser artesanal los costes son muy altos. ¿Qué necesita? Pues empezar a hacer esa producción más mecanizada de manera en que los costes se disminuyan. Y para cualquier restaurante que tenga un poco de... O sea, no es un yogur típico para un menú de 4 euros, es un yogur para un... Para gente selecta. O sea, para... Para darse un homenaje. Para un homenaje. Digo producto gourmet y está muy bueno. Y yo recuerdo el sabor del yogur como cuando estás en Galicia y comes el requesón con miel, pues le pegaría mucho la miel, le pegaría mucho el requesón. Es un yogur con un sabor muy particular. Es difícil definirlo, pero está muy bueno, que eso es lo importante. Bueno, ¿qué digo yo? Ahora el próximo destino, el Silicon Valley para seguir aprendiendo, en tanto en el Bergantil, con lo cual el proyecto este ya está más que maduro, ¿no? Este proyecto está a punto. Si todo va como pensamos... Iba a decir que está cuajando, ¿no? Porque hablando de yogur, mejor decir que... Sí, cuajado está. Ajá. Permitando. Nosotros hablando, sinceramente, de los proyectos que hemos estado viendo, ¿no? Uno de los proyectos que parece que podría estar la empresa constituida a final de año, el producto es La Sala. Porque ya le queda muy poco. O sea, habría que ver espacio, maquinaria, inversión, amortización, posibilidad de algún tipo de inversor, ¿no? Y después un poco equipo. Una de las cosas que le hemos comentado es que le falta un poco equipo, ¿sabes? Porque hasta ahora todo se recae sobre ella. Y los proyectos así tan importantes, porque este es un proyecto que puede crecer muchísimo, le hace falta unos pilares fuertes en los que apoyarse. Es una estructura, ¿no? Que ella es una pilar muy fuerte, pero claro, cuanto más mejor para que estás un poco repartido. Mejor patas para el banco, exacto. Claro. Digo yo, Susana, que de todas formas cuando te has enfrentado en proyectos de estos para medirte con otros, como el Explorer, te habrás dado cuenta, como hemos comentado muchas veces con el profesor López Molina, que nivel hay mucho nivel por aquí, ¿eh? Hay muchísimo nivel. Bueno, como mis compañeros, los de Futuralga. Sí, sí, exacto. Hay muchísimo nivel, hay proyectos muy buenos. Y bueno, esto es aprender, porque, pues eso, vengo de Ciencias del Mar, de un máster en agroalimentación y de empresa, pues lo estoy aprendiendo todo ahora. La verdad que el recorrido de Susana es extraordinario. Me gustaría remarcarlo, Miguel, de Ciencias del Mar. Eso es lo que estaba diciendo yo, de Ciencias del Mar, para ser agroalimentario. Es que lo hablábamos la última vez con Futuralga y ahora lo vamos a remarcar. Claro, emprendedora, una persona emprendedora puede estar en cualquier faceta de la sociedad, en cualquier estudio, en cualquiera. Y he tenido reunión el año pasado, además, con profesores y coordinadores de Ciencias del Mar y decían, es que a nuestros alumnos no les interesa emprender. ¿Cómo que no? Claro, y el problema es que, al final, nuestras opiniones están basadas en nuestra experiencia. Y como a mí no me interesa emprender, a ti tampoco, yo tampoco. Y realmente eso no es así. Es decir, lo más importante de todo es que pongamos al servicio de nuestros emprendedores todas estas jornadas de motivación, de conocimiento, para que ellos sepan que se puede emprender de muchas maneras. Desde la investigación con una espinoja universitaria, como ha hecho Susana, con un trabajo final de máster, y ha creado un proyecto al final. Entonces, tenemos que ayudar a esa generación de riqueza en nuestra zona. Y lo que me encanta, sobre todo, que es la salicornia, que es de nuestra zona más autóctona. ¿Y tanto? Efectivamente, muy autóctona. Entonces, y ahí está ella. Sí, sí, le estamos dando de más valor a los productos de aquí. Igual que el otro día decíamos con Futuralga, a una cuestión, a las algas que no las queremos para nada, oye, pues puede tener un uso final bastante interesante. Al final, es verdad que aquí, a cuenta de Ciencias del Mar, por ejemplo, estamos encontrando muchos proyectos interesantes. Es que hay muchísimos proyectos, y iremos presentando proyectos según vayamos destapando los seleccionados para el Bergantín. Ya públicamente se conoce a dos seleccionados, que es Futuralga y Productos de la Sala, y tenemos muchos otros más. De hecho, hay proyectos que están en el Bergantín este año, que fueron del Centro Explorio del año pasado. Tenemos proyectos de Melilla. Hay un proyecto de Melilla muy interesante, que es dos trabajadores de una empresa, que se han dado cuenta que es posible que Melilla necesitara, porque hablamos de que el Bergantín está en la provincia de Cádiz, en toda Andalucía, y Melilla. Exacto. Y que Melilla necesitaría una estación de suministro de gas natural licuado. Y entonces, ellos han pensado presentar el reloj a esta iniciativa para hacer la viabilidad en conjunto con nosotros, para que a alguien le ayude a ver cómo esto se hace, cómo es viable. Y tenemos otro proyecto que vamos a ampliar, no solamente a Andalucía y Melilla, sino a Ceuta también, porque hay un emprendedor de Ceuta que tiene una necesidad impresionante de este asesoramiento, pero el problema que tiene es que Ceuta no contaba para esta iniciativa. Hemos hablado con la Fundación Biodiversidad, hemos comentado, mira, tenemos un proyecto de alguien que encaja perfectamente en el Bergantín, desgraciadamente no está ni en Melilla ni en Andalucía, pero necesita este apoyo. Y para eso estamos nosotros, ¿qué pensamos? Y nos han dado una opción de meter también a la ciudad autónoma de Ceuta. Entonces, al final van a ser cuatro o cinco proyectos de Melilla, que era el porcentaje mínimo que teníamos nosotros, un proyecto de Ceuta y el resto de Andalucía, porque en Cádiz son 28 proyectos y el resto, hasta los 36, me parece, finales, que son andaluces, son del resto de Andalucía. Hay Córdoba, hay Sevilla, hay Granada, o sea que al final... Oye, pero que aquí se están moviendo mucho las cosas. Me imagino, Susana, que en tu entorno también, cuando me planteabas todo este recorrido, el que te haya seguido los pasos, seguro que, como decíamos el otro día con los compañeros de Futuralga, alguna vez te dicen, no, tú estás medio loca, pero después cuando ven que las cosas van cuajando, dirán, oye, pues igual el recorrido que ha trazado es lo que hay que hacer. Pues no estaba tan mal, eso es. Sí, se empieza poco a poco y, bueno, pues como ha dicho Luis, yo empecé con el trabajo fin de máster, luego el CADE y, bueno, das con una aceleradora y eso pasa agigantado, la verdad, porque empiezas a aprender mucho de cómo tienes que hacerlo todo, el plan de negocio, te van guiando y trabajando también mucho, es mucho esfuerzo, hay que trabajarlo, se consigue. Pero sí, me han llamado loca muchas veces. Bueno, bendita locura, llegarán a decir mucho, ¿no? Me imagino. Para el que no lo sepa, y mira que hemos ya insistido en la cuestión, el Bergantín, estamos hablando de una aceleradora que es tanto como ponerlo prácticamente ya en disposición de que uno huele solo, ¿no? Sí, el Bergantín es una aceleradora de empresas de economía azul con el objetivo final de que veamos una persona emprendedora con una idea o un proyecto, analizar en el momento en el que está esa idea o ese proyecto y darle los pasos suficientes, los pasos guiados para que cuanto antes pueda montar la empresa, pueda crear esa sociedad, ¿no? Y también quería decir que es muy importante este apoyo de los medios de comunicación, porque, y traigo aquí los datos apuntados, gracias a vuestro apoyo como medio de comunicación y a otros que hemos estado nosotros también asistiendo, más de 52.000 personas han visto nuestra noticia en algún momento en Cádiz nada más, solamente en Cádiz, y han sido seleccionados 31. En Melilla, 7.500 personas han estado tratando con esta información, y al final hemos seleccionado a 5. Y en el resto de Andalucía tenemos 48.000 personas y hemos seleccionado a 11, de Málaga, Granada, Almería, Ceuta y Huelva. Y tenemos a este emprendedor de Ceuta que también le vamos a dar su espacio. Es decir, que es muy importante que hagamos cosas, pero es realmente importante que ustedes nos apoyéis, claro, y sois un medio de difusión de la información muy importante. Pues nosotros ya sabemos que no hemos enrolado desde hace tiempo, no solo al Bergantín, sino todo este tipo de aventuras, porque además, lo que tantas veces decimos, es fundamental, vamos a hablar también de nuestro territorio más cercano, aquí en la provincia de Cádiz, crear el ecosistema favorable. Efectivamente, y además en breve, porque como sabe ahora el director, el responsable de emprendimiento, se llama director general 13, es empleo, emprendimiento, no, empresado, emprendimiento y empresa. Es José Sánchez, y entonces a partir del, me parece que él hace un par de semanas fue... Tomó posesión del cargo, ¿no? Sí, tomó posesión del cargo, yo estuve allí viendo el día de la posesión, pero que va a estar ya, es decir, ya está haciendo bastantes cosas. Entonces, la siguiente vez que vengamos, traemos a José para que lo conozcáis, que además es una persona muy interesante, y ya es dar a su visión del emprendimiento y cómo quiere hacer las cosas, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante porque, además, es alguien también que tiene muy interiorizado todo lo que es el ecosistema. Tenemos que estar todos apoyando a todos porque los emprendedores son de todos. Y ya llevamos muchas reuniones en conjunto, de hecho, vengo ahora a una reunión con él, ¿no? Y la verdad, os va a gustar. Oye, Susana, por último, ¿qué le recomendarías al que tenga alguna locura como la tuya? Que se lance, que se lance y que empiece, que... Sobre todo con todos los apoyos que tiene en el camino, ¿no? Por eso, sí, sí, y ha sido esencial para que esto salga adelante. Entonces, bueno, que también aconsejo apuntarse al Explore, al Bergantín, aceleradora, eso ayuda muchísimo a dar el paso. La verdad que hay muchas oportunidades ahora, ¿eh? Para no iniciar la aventura en solitario, ¿eh? Que vayan a la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, que tienen asesoramiento gratuito. Y a raíz de ahí, la cátedra conoce, tiene unos técnicos muy competentes, conoce los programas que hay y a raíz de ahí ya orientan a los emprendedores. Porque una de las cosas que es la Cátedra de Emprendedores es un faro, en el cual llama a los emprendedores para que se guíen. Y muchas veces el que vaya a alguien con una idea, un proyecto y algún profesional te indique, te escuche, te asesore, te diga qué te falta y además sin ningún tipo de interés, porque es que ellos no ganan nada. Bueno, cuidado, si lo vemos desde el punto de vista directo, no, ganamos todo. Efectivamente, ellos económicamente, el asesoramiento es gratuito y económicamente no ganan nada, pero sí que es verdad que lo que ellos quieren, o sea, la misión de esta iniciativa, ¿no?, de la Cátedra de Emprendedores, que ya tiene bastantes años, es crear una economía sustentada con los proyectos de aquí, de gente de aquí, o de adoptados como en el caso de Susana, que creen riqueza aquí. Exacto, hijos adoptivos como Susana. Claro, exacto. Pues Susana Martínez, la sala, que a partir de ahora vete acostumbrando que ya todo el mundo te va a conocer, Susana Martínez, la sala. Como la sala. Exacto, como producto de la sala y con este proyecto. Oye, que te vaya muy bien, os seguiremos la pista. Digo, os seguiremos porque espero que crezca, como ha apuntado aquí el profesor, el equipo, ¿eh? Crecerá, crecerá el equipo. Crecerá seguro. Y profesor López Molina, como siempre ha sido un placer. Te ha encantado. Aquí a darle, desde luego, todas las posibilidades que hagan falta y todo el eco a estos proyectos tan interesantes, que en eso también nos va mucho de nuestro futuro, ¿eh? Sí, pues agradecido como siempre. Y además le voy a recordar a Susana que tienes que probar. Hombre, por favor, seguro. Que tienes que estar en la siguiente degustación. Dale a provecho. Que estás invitado, ¿eh? A la próxima te llamo. Seguro que sí, a eso sí que me apunto. Oye, muchas gracias y como siempre os digo, mucha suerte y os seguiremos la pista, ¿eh? Gracias. Y a ustedes que les digo que hacemos ahora una pequeñísima pausa, pero ya saben, en unos minutos vuelve aquí El Mirador, en su segunda parte. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!